Los partidos políticos en México se han llevado varios golpes últimamente. En esta ocasión, René Juárez Cisnero renunció a la dirigencia nacional del PRI a través de una conferencia de prensa. Su lugar será ocupado por Claudia Ruiz Macié, secretaria general del partido, el funcionario dijo, en un acto de congruencia y como decisión personal, el día de hoy anuncio mi renuncia al comité presidencial del partido, René Juárez será parte del Congreso como diputado plurinominal en la próxima legislatura. Recordemos que Juárez sustituyó a Enrique Ochoa Reza que también estará como plurinominal en la bancada del PRI. Por su parte, Claudia Ruiz Macié dijo que convocará a la Comisión Política Permanente y al Consejo Político Nacional para la renovación de la dirigencia nacional. Podría interesarte, gastan 12,7 millones de pesos en café y papelería, derroches del Congreso Sam Alvarado.